Yo lo cogí 60 horas a la semana, con dos vaquitas paridas y el sembrío para tener que sembrar a lo que yo quisiera. Esta es la propiedad que tengo y que quiero convertir en una pequeña reserva ecológica autosustentable. Y este es el único sitio verde aquí por esta zona, por el otro lado hay puro potrero y este es el único lugar, justamente aquí nace un estero, de aquí que nace. Entonces he tenido la suerte de encontrarme con esto. Y esto es lo que pretendo conservar y aumentar, no toda esta ladera la quiero llenar de árboles. Y del otro lado de la ladera quiero hacer una zona de bosque comestible, puros árboles comestibles, frutales. Y miren la maravillosa calidad de árboles de vegetación y de vida silvestre. Para los compañeros del colectivo, miren como aquí cae semillas, no sé de qué árbol sea, de estos grandes aquí. Donde hay agua hay vida, y donde hay vida hay riqueza. Miren que hermosura de árbol y que han tentado la han querido hacer. Pero gracias a Dios pues he venido yo aquí a rescatar a este rey. Al pobre le han querido hacer un maltrato, pero mientras Dios me tenga con vida, pues lo voy a proteger. No sé qué árbol es, pero es enorme. Me imagino que ha de ser naranjillo, desconozco la verdad. Y abajo hay una loza, ¿no? Loza, loza la más cariñosa. En esta zona, del otro lado de la ladera, quiero hacer un bosque frutal. Todo. ¿Sí? Más o menos hasta esta bajada de esta siguiente lomita. Todo un bosque frutal. Y aquí pueden ver las pequeñas vertientes. Esto para allá atrás, para allá arriba, es un potrero. Y va trayendo sedimento, porque obviamente ya no hay árbol. A diferencia del otro lado, pues solamente el agua corra. Pero acá ya no. Va arrastrando sedimento. La diferencia, ¿no? Mi hermoso bosque. Y el trabajo encantador de mis vecinos. De aquí nace otra vertiente, ¿no? De ese arbolito. Pero lastimosamente, al no haber protección de la madre tierra, sedimento va poco a poco comiéndose. Yéndose abajo. Y así es del otro lado. Y otro vecino también a sí mismo tiene potrero. Y cero árboles. Entonces, toda esta zona, quiero invitar a todos los amigos, compañeros del colectivo. Si cualquier rato tienen la oportunidad, de enviarme variedad de árboles frutales. Especialmente exóticos para sembrar aquí. Estamos aquí a más o menos unos 500 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos un clima bastante tropical, pero húmedo y bastante fresco, agradable. Creo que muy apropiado para casi la totalidad de tipos de frutales, ¿no? Entonces, en esta zona, terminaría la zona frutal hasta aquí. Hasta donde está ese pequeño, esa pequeña cascadita para que vengan a disfrutar, ¿no? Porque esto siempre tiene que ir de la mano de la parte de los emprendimientos. De la parte agroecológica. Para podernos sustentar estos proyectos, ¿no? Esta vertiente que prácticamente viene de al lado de una... De un potrero, de un sembrío, nace aquí, ¿no? Cae. Y bueno, ya de aquí para acá, pues quiero hacer una especie de... De pequeño potrero controlado. Con pequeñas divisiones para tener los animales rotativamente. Pero en este caso el ganado va a ser un ganado de animal pequeño. Ovejas, cabras, que son animales mucho más fáciles de... De trabajar y también de producir. Esto es para producción natural. Entonces, esta es la parte final. Y como pueden ver, es el único lugar verde que está aquí. Porque ya para acá está todo abierto, ya la gente tala. El otro vecino, pues de igual manera. Y este pedacito de aquí que ya tengo abierto. Quiero hacer el proyecto productivo para el tema de ganado sustentable. Esto es para consumo y emprendimiento personal. Algo muy pequeño. Obviamente que primero hay que trabajar bien. Lo que tiene que ver con las alambradas, la tierra y obviamente las plagas y las malezas.